Música No solo consiste en el libro, vamos a ponernos una cota de malla y vamos a emplearla Bueno Bueno, como viene siendo lo que vamos a hacer ahora vamos a explicar un poco ya han visto un poco de teatro, no nos hemos hecho daño no nos conocemos somos amigos nos usurramos cosas cuando estamos con el escudo mátame ahora, tonto ¿vale? entonces lo que quiero aprovechar primero es para explicar un poco la indumentaria que llevamos y luego Lucio nos hará una pequeña explicación de grima antigua de cómo se usaba la espada realmente alejada de, digamos, de los tópicos de Hollywood que han hecho mucho daño para la historia bien, en primer lugar me gustaría hablar de los almogárabes Paco ¿lo explicas tú o lo explico yo? lo que quieras tú empieza bueno, sabemos que hay muchos mitos sobre los almogárabes que si llevaban mucho cuero, llevaban muchas pieles pues todas las investigaciones nos dicen esto es una almogábar tan sencilla como esto no hay más eran muchos eran bastante belicosos pero es como ellos mismos se definen son como una una panda de lobos hambrientos y Paco que es un especialista como ya he dicho los recreadores estudian su personaje y tengo hambre y tienen hambre también así que Paco va a explicar un poco la equipación que lleva el almogábar en sí los más importantes de todo y era la punta de lanza de la corona de Aragón el rey de Aragón y también estuvo en Castilla había almogábaras en Castilla era gente que hacía algarada es decir que entraba en el territorio enemigo asaltaba por la noche asaltaba pueblos, etc. quedan infantería ligera como en cualquier estudio de historia recordaréis muchos de vosotros las bélites romanas las bélites romanas podrían ser los almogábaras de la época de entonces gente de infantería ligera que llevaban lo mínimo que eran capaces de vivir en el terreno asaltar y marcharse y no hacen como los caballeros de quedar para darse de leches unos contra otros sino que estos llegaban al campamento se los cargaban a los que estaban durmiendo y se quedaban más enchucados y trabajaban por el botín ¿qué lleva el almogábar? el arma principal del almogábar es la azcona la azcona probablemente sería una lanza probablemente del tamaño de estatura del hombre no de caballería como podéis ver desde más atrás luego que llevaba nos cuentan las crónicas de Muntaner y de Scott nos cuentan que llevaban un par de dardos que eran los que lanzaban por eso os comentaba lo de las bélites romanas lanzaban los dardos y luego combatían o lanzaban la azcona el último arma que ellos llevaban que no se sabe muy bien como sería Muntaner simplemente dice que es un cuchillo muy largo muy grande un cuchillo grande o sea un córter que le llaman en la época córter, cutiello o similar yo en este caso llevo lo que se denomina un sax franco que es simplemente un cuchillo que no es un cuchillo de cocina pero es un cuchillo grande ¿lo otras cosas que podrían llevar? pues probablemente muy poco la ropa normal que se llevaba en el siglo XIII los más más los adalides y tal podrían llevar algún tipo de cota de malla así y esto es concentrado en la y poco más yo en este caso llevo un perpunte el perpunte aragonés esto es muy típico muchos caballeros aragoneses lo llevaban lo llevaban encima de la cota de malla y en este caso sería una protección como ya os explicamos del gambesón ligera que no es metálico con lo cual un almohadar podría llevar y luego un capacete que a lo mejor no lo llevarían ni siquiera o muchos de ellos podrían llevarlo para la protección de la cabeza es lo mínimo hierro posible ¿por qué? porque el almohadar es pobre es de clase baja y lleva unas abarcas como dice Montaner y poco más gracias ahora vamos a explicar un poco la indumentaria muy fumar como pueden ver los musulmanes aparte de ser enormes nos hemos traído unos musulmanes XXL y como he comentado antes una de las cosas que más les gustaba a los musulmanes precisamente es raptar individuos para luego venderlos de ahí el paripié que hemos hecho en el autobús de quiero buscar gente con ojos claros porque eran los que pagaban más caro ¿vale? entonces curiosidades de los musulmanes como sabemos porque gracias lo hemos visto en las noticias hace poco ellos no pueden representar ningún animal ni animal ni cara y absolutamente nada entonces ¿qué símbolo les protege? ¿qué les protege a los musulmanes? los musulmanes puros del Corán es decir en sus escudos o en sus banderas ponían versos del Corán este era su amuleto como no podían tener otro tipo de simbología de hecho creo que la única simbología que se escapa de los musulmanes es la mano de Fátima y el ojo turco todos los demás son suras versículos del Corán y de hecho para que se haga una idea de esa necesidad mágica muchos de ellos se ponían aquí ¿cómo? un tirado un tirado el tirado también con versículos del Corán lo llevaban de hecho los caballeros castellanos hacen lo mismo lo que pasa es que ellos se ponen aquí su escudo ¿de acuerdo? y también tenemos que tener que había dos tipos de musulmanes estaban los ligeros esos eran grandes jinetes y los pesados los pesados como pueden ver van prácticamente igual que los cristianos de hecho las cánticas sabemos que son musulmanes porque su caballería lleva lleva turbantes si no, no lo sabríamos ¿por qué? porque iban exactamente igual que los cristianos el único símbolo distintivo como he dicho es prácticamente el turbante y nada más muchas gracias bueno, otro detalle hay un detalle importante que tenemos que entender esto no es exactamente una espada es una jineta pero para hacernos una idea las espadas eran rectas ¿de acuerdo? eran exactamente igual que las cristianas las espadas turcas no se llegan a España prácticamente hasta el siglo XVI hasta entonces todas las espadas eran rectas porque eran las que las hacían de hecho los artesanos de Toledo hacían lo que eran hojas y se las vendían tanto a unos como a otros les daba igual el mercado era el mercado y la única diferencia es que la guarda era un poquito más corta mientras que los cristianos preferían guardas como pueden ver que simbolizaban un poco la cruz con sus arriases pero son prácticamente iguales porque como he comentado muchas veces el famoso secreto del acero se vendió por igual manera el negocio es el negocio ¿vale? muy bien y ahora si te quiero hablar Fran por favor este es un caballero de la orden de Santiago ¿vale? y como pueden ver la cruz que lleva no es la que conocemos hoy en día la cruz que conocemos hoy en día tiene su primera fase en los reyes católicos hasta entonces la cruz que se usaba era esta ¿de acuerdo? pero la primera cruz de Santiago realmente fue Emilio ¿tú da ahí? bueno la primera cruz de Santiago que se usó fue esta esta es la primera cruz de Santiago de eso lo llamaban los espatari tal y como nos dice el documento del tumo menor de Castilla que es cuando Alfonso VIII le entrega el Castillo de Uclés a la orden de Santiago llevan esta cruz luego esta cruz evoluciona a otra cruz con una pequeña concha que solo pueden llevar los nobles y salta directamente a esta esta realmente es la cruz de Santiago desde mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XV con los reyes católicos es esta esto es un caballero de la orden de Santiago es un hombre que cree en Dios y que cuando muera quiere estar en primera línea de batalla en el apocalipsis y como quiere eso se entrena para convertirse en el mejor de los mejores curiosidad normalmente las ordenes militares se tiraban ocho horas durmiendo ocho horas rezando y ocho horas trabajando menos la orden de Santiago que eran los únicos que se podían casar que supongo que serían ocho horas durmiendo cuatro horas trabajando cuatro horas discutiendo con la mujer y las otras ocho horas rezando ¿vale? y esto como iba contando son los mejores de los mejores son élites pero son seres humanos de hecho normalmente eran los que se encargaban de guardar la frontera y en las negociaciones de intercambio de rehenes siempre había presente alguien de una orden militar ya fueron santiaguitas ya fueron calatravos un templario o un hospitalario que son las cuatro que más o menos se mueven aunque en España órdenes militares ahí hagas coporro y las más grandes las van absorbiendo todas y ya para acabar Lucio aparte de ser un compañero de armas es instructor de Grima Antigua prevoce de la Ea y nos va a explicar un poco de una forma muy rápida y cómoda los tópicos sobre la Grima y cómo sería realmente muy alejado de Hollywood de Mar Lucio sí ponte un poco cómodo luego hay una curiosidad todo esto es un sobrepeso todo el sobrepeso hace que aumente la temperatura pero el gambesón que es de algodón absorbe el sudor y crea una especie de microclima y estamos relativamente bien lo que pasa que el sol si estamos mucho tiempo al sol nos fastidiamos y el frío es brutal porque el metal pasa el frío y la verdad es que yo lo paso peor con frío y con calor ¿ya la Lucio? bueno buenas tardes vamos a hacer una explicación muy muy rápida acerca de la Grima y quitar un poco los mitos que Hollywood se ha empeñado en meternos desde que tenemos uso de razón y también nuestra propia cultura todos hemos escuchado barbaridades como que la espada de Zip pesaba 5 kilos y que la llevaba él solo ¿vale? porque es imposible una espada debe tener un peso suficiente para un manejo correcto una espada de más de 2 kilos es inmanejable hagan la prueba cojan una garrafa 5 litros de agua e intenten moverla cojan una botella de litro y medio y demás como la pues en este caso es igualmente aplicable la panoplia de armamento de la época medieval va desde la espada más roma con la punta más redondeada a una espada siempre de una mano con la punta muy afilada muy puntiaguda y pasando ya por las espadas más largas del siglo XV que son las de los caballeros medievales esto a grandes rasgos ¿vale? eh... David, coges una espada y otra y... bueno vale lo primero que me harán es que en las películas nos enseñan que la espada se coge así como si cogiéramos una azada error es manifiestamente imposible manejar un arma en condiciones con la mano así cogida se va bajando no la puede dirigir no la puede cambiar el dedo se sitúa en la cruz en la riaz la unión de la hoja y del puño y de la riaz y se va moviendo a lo largo de la longitud de la hoja según la movilidad que necesite bueno lo primero que se han enseñado siempre en las películas es que el compañero levanta la espada y lanza un tajo que mata bien el primer error es este si el hace esa acción me la voy a hacer ya hemos terminado ya no hay acción posterior vale entonces esa acción tiene sentido siempre y cuando venga de una sujeción de hoja es decir si el me ha controlado de hoja sujeto con el exterior como sujeto con el exterior ahora forma en esta sujeción que mi espada se queda afuera ahí si tiene sentido este atajo pero si como ven no es de la desprotección sino de la sujeción de la hoja el siguiente gran error que nos muestran es que estas espadas lo cortaban todo desde los árboles las vigas las personas no es verdad que ya armas muy contundentes pero siempre y cuando no se vaya protegido porque esta malla que ven que lleva David es una cota de malla se llama así y seguro que les está recordando el guante de un carnicero su función primordial es que si yo intento cortarle no lo haga así que resbala por la cota de malla y no hay corte debajo llevaría un camesón como el que yo llevo que es el que evita los golpes de acuerdo entonces él va protegido contra golpes y cortes ahora mismo con lo cual mi espada no es que sea ineficiente pero tiene que ser manejada con mucha clase con mucha técnica para que se vea útil en este momento es cuando el armamento empieza a evolucionar en esta punta roma que es del principio de la de media pasamos a puntas más afiladas a puntas más afiladas cuyo objetivo es perforar la cota de malla y buscar los huecos que deja la armadura en este caso las axilas y el hueco que queda entre el almofar y el hielo todavía no hay cortes a las piernas pero el primero de los cortes a las piernas es que si yo no tiro a las piernas descubro la cabeza y el cuello con lo cual debe ser un trabajo muy muy cuidadoso estoy hablando en cuanto a solo la espada las armas defensivas de la época medieval son el escudo de lágrima que es el más el más antiguo que es el que lleva Frank un escudo que protege al infante tanto el cuerpo como las piernas pero cuyo manejo es bastante limitado lo único que puede hacer es protegerse porque no lo puede manejar de lo pesado que es para eso lleva la lanza se pone la lanza en unión con el escudo y ahora sí que es realmente temible si yo quiero trabajar contra esos escudos ¿por qué se le da espada? por favor ¿no? espada se le da si yo quiero trabajar contra esos escudos eso está para cogerse el enemigo ya empezamos en un juego muy técnico ya habrán oído ya habrán oído que los caballeros medievales empujaban el uno contra el otro hasta el otro caía al suelo y entonces ya no se podía levantar falso con esta armadura y también con la del siglo XV podemos dar vuelteretas lo hemos hecho para gente tan pesada como le había dado vuelteretas siempre y cuando esté bien ajustada y con esto de luego se puede perfectamente es decir sí te da una movilidad ¿vale? y además una protección lo primero que deberíamos hacer aquí es ¿de acuerdo? controlar su espada y su cuerpo en esta posición que viene con la espada embebida hacia atrás y apuntando a mi cara ¿vale? es cierto que parece muy amenazante pero no lo es no lo es porque tiene la espada muy retirada tiene que estirar todo el brazo y meter el cuerpo para llegar a herirme y en ese plazo de tiempo yo le puedo sujetar o puedo desviar o me puedo mover esta posición que es muy de película y no sirve realmente para mucho sobre todo para alguien en este caso él es más alto que yo si se pone y yo me cubro con el escudo abajo es necesario que se quede descubierto yo me quedo protegido y queda descubierto ahora si yo giro la mano del escudo y aquí es donde empieza la técnica le meto su fuego contra él y no puedo moverse y ahora lo que queda de frustración es esto que es mucho más peligroso pero es que incluso podría mover el escudo y golpearle con él cosa que no voy a hacer porque la presión es normal llegados al caso de que yo he lanzado el guardia que yo he lanzado un cajo y un cajo que él lanza un cajo que él protege perfectamente mete la espada y desde aquí podemos hacer varias cosas él puede por ejemplo meter su escudo contra mí para quitarme toda la movilidad esto es un juego de biomecánica ahora yo lo puedo retirar dentro de aquí con el pomo fíjense fíjense si me voy hacia atrás cambio el con este giro de muñeca sería totalmente bueno pues lamentablemente no tenemos más tiempo nos comunican pero espero que les haya servido hoy les haya gustado la explicación aunque solo haya sido para adelantar que no es las cosas como nos las contaron sino que se ha investigado mucho y queda mucho por investigar muchas gracias para acabar se ha mirado a decir algo una pequeña curiosidad de la espada aparte de que solo pesa un kilo ¿han oído alguna vez hablar de que es una espada equilibrada? esto es una espada equilibrada significa que todo esto pesa lo mismo que el filo como he dicho hay gente que se encargaba de hacer la soja y hay gente que se encargaba de hacer la cuerda y hay gente que se encargaba de hacer los pomos para equilibrar ¿por qué necesito tener una espada equilibrada? precisamente porque si pesa mucho al golpearla la tengo que levantar y si pesa demasiado el pomo pues no puedo manejarla pero al hacerla equilibrada y como muy bien he explicado con el correcto manejo es cuando realmente puedo ser peligroso con una espada de colocarla donde realmente quiera y ya para acabar lo quiero decir sin agradecer realmente el trabajo de estos compañeros recreacionistas para digamos se merece un aplauso porque voy a decir que tenemos aquí a la chiqueza que tenemos aquí a los compañeros de la noche que tenemos aquí a los compañeros de la marcha y nuestro abogado de Maragoja que siempre está dispuesto a enseñar todo lo que ha aprendido y con todo esto lamentamos no poder accederle más sabemos que el bando en el tiempo está aquí así que muchas gracias y hasta la próxima despierta fierro despierta al autobús que no vamos a vivir